A excepción de Chetumal y Rivera del Río Hondo, personal de los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP realizaron paro de labores. Este movimiento es nacional por incumplimiento en el pago de estímulos laborales, reveló el secretario general del Sindicato de Trabajadores del CONALEP, Werner Kuppetsch. Aunque en Quintana Roo desde el 2016 el Estado mantiene adeudo de casi 4 millones de pesos con el personal basificado. Este movimiento fue únicamente este miércoles por instrucciones de la Confederación de Sindicatos de CONALEP. La exigencia se basa en el cumplimiento de pagos de estímulo de desempeño docente, recategorización magisterial y el derecho a la antigüedad. En el caso de Quintana Roo, 380 docentes de los planteles de Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Cancún, Cozumel e Isla Mujeres suspendieron labores. Aproximadamente 5.000 alumnos no tuvieron clases, se les vio en plazas y zonas comerciales de sus respectivos municipios. En los planteles de Chetumal y Rivera del Río Hondo, donde cursan 1.746 alumnos, las actividades transcurrieron con normalidad, pues al personal se le ha cumplido con el pago de sus prestaciones y estímulos laborales. Las actividades se normalizaron este jueves en los planteles del CONALEP.